Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video y bueno en esta ocasión nos encontramos en la tiendita del fondo así se llama, no sé si recuerden que ya les habíamos posteado algunas imágenes algunas imágenes sobre esta tienda y en esta ocasión nos va a acompañar Maraya nos va a acompañar y nos va a mostrar en el recorrido los productos que tienen y los precios por ejemplo todo este tipo de cinturón ¿qué costo tiene? $300 ¿el modelo que sea? todo pues esto es, no sé si nos pudieras explicar qué material son todos son de piel sí, por favor entonces no sé si me puedes explicar, son réplicas son réplicas 1.1 1.1 sí réplica 1.1, chicas, tienen de varias marcas como ustedes pueden ver y me dijiste que el costo es de? $300 $300 y de igual manera, chicas, pues ellos tienen sus catálogos, tienen grupos de WhatsApp y ahí pues yo voy a dejar aquí abajito la información para que ustedes puedan contactarse con ellos también hacen envíos, ¿después de qué cantidad haces envíos? desde una pieza desde una pieza, obviamente chicas ustedes pagan el envío, corre por su cuenta el envío y como pueden ver pues manejan muchísima bolsa también las bolsas, ¿qué costo tienen aproximadamente? de $700 pesos hasta $1,200 de $700 a $1,200, obviamente pues depende el precio, no sé si nos pudiera mostrar una por dentro Clon 1.1 Clon 1.1 mira puedes por dentro traen su cubre polvo y traen su tarjeta de Autentic o sea de que es Clon Clon 1.1 no encuentro aquí ahorita la tarjetita cada pieza trae su tarjeta cada pieza trae su tarjeta cada pieza trae su tarjeta te voy a enseñar otro modelito si esto se presiona así su cubre polvo y esta es la tarjetita que trae ok el certificado ajá 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 entonces me comenta que desde los $700 hasta $1,200 $1,200 son los costos dependiendo la marca y el diseño así es también manejan por ejemplo estas son cubrebocas también manejamos cubrebocas manejamos esta bolsita que es como como le podríamos llamar trae su sus correas esta que costo tiene $700 pesos $700 pesos también veo que maneja calzado ¿verdad? si manejamos calzado también estos que costo tienen? $750 $750 igual desde que cantidad hasta que cantidad pueden encontrar el calzado la numeración es del $3 al $6 hay medios números el precio es de $750 pesos ok $750 les voy a mostrar así más o menos que es lo que la variedad que tenemos la variedad aquí trae la numeración y también tenemos la caja y el cubre polvo de los zapatos de los zapatos viene igual con la marca con la marca ok miren también tienen carteras sus carteras ¿qué costo tienen? $200 la CLB están en $300 $300 o sea solamente manejas esos dos precios $200 y $300 en carteras como estos ¿qué costo tienen? $450 $450 y vean las carteras están preciosas manejan de muchas marcas como ustedes pueden ver de verdad que la calidad es muy buena en los bolsos que nos mostraron ahorita se se nota y voy a hacer un paneo para que ustedes vean de todos modos ya saben que aquí abajito les voy a dejar la información pues para que a detalle vean costos y les manden fotos ya más detallado ¿qué costo por ejemplo tienen sus cubrebocas? de $70 los de marca son de $70 son de tela pero todos traen su protección obviamente ya saben que pues estos son lavables también me comenta que pues tiene de los pueden sanitizar también ahorita no tenemos pero lo pueden sanitizar y se lo pueden poner encima de uno de de otros desechable desechable y los de tela en $20 pesos ¿verdad? sí también son de marca vean estos tan padres unos $20 pesos todos estos que ven aquí de telita en $20 pesos también también se ven súper bien y les voy a mostrar de este lado pues el calzado que tienen este ¿qué costo tiene el calzado? $4.50 mayoreo $4.50 mayoreo ¿mayoreo después de cuántas piezas sería? pueden ser diferentes les voy a pasar pues el paneo para que ustedes vean se ven bonito chicas y ya saben que los otros de $750 pues esos tenis ya vienen con nos comenta con su cubre polvos y su caja igual no se estresen si no alcanzan a ver pues todos los diseños pueden pedir el catálogo tienen grupos de whatsapp a donde pues pueden ver toda la mercancía que les llega sus catálogos entonces en ese sentido no se estresen pueden ver pues el catálogo vean todos están padrísimos se miran bien se miran bien vean y pues aquí hay más cubrebocas del que nos platican de marcas igual vienen con caja o la caja se adquiere aparte ¿qué costa tienen las cajas? $25 pesos $25 pesos chicas las cajas para el cubrebocas como pueden ver tienen una gran variedad en bolsas y pues ya abiertas así así se están bien hechecitas chicas también vi por aquí que tenían este este tipo de calceta ¿estas qué costo tienen? $70 pesos obviamente es una pieza vean y de igual manera pues son de marca realmente mucha gente ha de creer pues no se que que pues los precios son muy altos pero es hay que saber a qué público dirigirse cuando tú vendes este tipo de producto y de verdad que sí le puedes sacar bastante cantidad yo tengo clientecitas que pues son del norte y ellas adquieren este tipo de mercancía y ellas nos comentan que pues sí 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 es vendible por ejemplo muchas de ellas nos platican que pues lo manejan como en pago en tandas y pues les gusta y aparte porque viene con el cubre polvo la tarjeta entonces eso como que le da un plus y pues la gente le gusta ¿no? a la gente le gusta ver eso vean en la parte de arriba como les vuelvo a repetir no se me estresen aquí abajito les voy a estar dejando toda la información para que ustedes de igual manera pues puedan pedir su catálogo la tienda es bastante grande bastante bastante grande entonces recuerden que aquí abajito les voy a estar dejando toda la información muchísimas gracias por acompañarnos espero y les guste ya saben que si ustedes vienen pues ojalá y puedan recomendarnos gracias de nada no 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 Gracias.